Telediario, bajo supervisión adulta. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Telediario S. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos en este inicio de semana. ¿Qué tal Fabricio? Bien, Mariuxi, muchas gracias amigos televidentes, gracias por estar con nosotros en esta entrega informativa. Vamos a revisar de inmediato los titulares con las noticias destacadas al momento. Ecuador destaca la ratificación de las 18 convenciones internacionales relativas a los derechos humanos. Sin embargo, hay preocupación por la situación de indígenas, niños, niñas, mujeres y por los derechos de la naturaleza. 495 jueces y fiscales serán investigados por participar en presunta persecución política. Más de 200 inscripciones de candidaturas se registran en el Consejo Nacional Electoral a escala nacional. En las noticias del mundo, casi el 85% de los integrantes de las Naciones Unidas acordaron un amplio pacto no vinculante para garantizar una migración segura, ordenada y humanitaria. Y en los deportes, todo listo para las finales del campeonato ecuatoriano. Emelic y Liga de Quito definieron los valores de las entradas para los dos partidos. Este martes, el Pleno de la Asamblea Nacional debe designar un nuevo vicepresidente. El nombre de Otto Sonens-Hosner, quien encabeza la terna, suma consenso entre las diversas bancadas. En el movimiento Suma, que lo lidera el alcalde de Quito, existe ya una postura definida. Efectivamente, hemos hablado al interior del movimiento y hemos decidido apoyar al primero de la terna el día de mañana para la votación del vicepresidente de la República. Benenson-Hosner, un joven empresario y profesional como el acompañante ideal del presidente Moreno. Cumple mucho los postulados de nuestro movimiento Suma, es una persona joven, profesional. Yo creo que es una de las mejores opciones para que la acompañe al presidente Moreno hasta que se termine su periodo. Mientras que bancadas como la de Integración Nacional se reunirán la tarde de este lunes para definir posiciones. La resolvemos hoy en la tarde luego de una sesión de bancada, pero mayoritariamente diría yo de que cumpliendo con la expectativa del presidente debería ser el primero de la terna. Quienes hoy se ubican en la oposición al gobierno tampoco parecen tener una decisión orgánica, pese a que hasta la semana pasada aseguraron que se abstendrían a la hora de votar. Yo creo que lo primero que exigiremos es precisamente el debate de si cumplen o no con los requisitos constitucionales y legales para estar en la terna. Durante la jornada de este lunes, personal de protocolo, comunicación y seguridad de la vicepresidencia de la República hicieron un recorrido por el Palacio Legislativo, pues se tiene previsto que una vez culminada la votación, este martes, el vicepresidente sea posesionado en su cargo, Alexis Moncayo, Telediario. Y bien, vamos a contar más noticias. Se habla sobre los candidatos a la vicepresidencia de la República. Uno de ellos posee ningún impedimento, no posee ningún impedimento para asumir precisamente la vicepresidencia. Así lo informó la ministra del Interior, María Paula Romo. La ministra del Interior, María Paula Romo, mostró los documentos que provee el Ministerio de Trabajo, en donde se señala que ninguno de los integrantes de la terna vicepresidencial tiene impedimento para ejercer este cargo público. Estos son los certificados de que ninguno de los tres nombres de la terna tiene impedimento para ejercer el cargo. En cuanto a quien encabeza la terna, Otto Sonnenz-Housler explicó cuál sería su relación con una empresa ubicada en un paraíso fiscal. Aparece como parte del directorio de una empresa constituida en Panamá hace 16 años. El directorio no es equivalente a poseer bienes o capitales. A pesar de esto, el nominado habría tomado una decisión al respecto. No era accionista de ninguna de estas compañías, era parte de un directorio. Ha renunciado a pertenecer a ese directorio, pero no tenía acciones. El ex ministro de Gobierno, Vladimiro Álvarez, de su lado, considera que el primero de la terna atiende a las necesidades consensuadas de la sociedad y el gobierno. Y entiendo que él conoce la realidad social del país, conoce la realidad política, la estructura del Estado ecuatoriano y en ese sentido será un apoyo para el presidente de la República. Además de su criterio adicionales a las funciones que se le asignen, debería liderar un diálogo sobre la situación de la sociedad actual y la que deseamos. Y plantear con claridad la metodología para lograr esa concertación nacional tan anhelada por todos. César García, Telediario. Y los representantes de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador respaldan al radiodifusor y economista guayaquileño, Otto Sonens-Hosner, para que ocupe la vicepresidencia de la República. Confían en que, como segundo mandatario, tenderá puentes de diálogo con el sector empresarial. Puede tener un rol importante el vicepresidente con respecto a la terna. Y el primero de la terna, nosotros ya lo hemos dicho, que en un cargo que estaba colmado de oscuridad, ahora el nombre de Otto Sonens-Holzer puede ser una luz que venga a iluminar todas esas penumbras en que se encontraba ese cargo. Una persona honesta, pero yo creo que más allá de la honestidad, podría ser un buen complemento para el frente económico y para impulsar las cosas que la economía necesita en este momento. La economía no espera la política, hay urgencias enormes en la actividad económica. El presidente Lenín Moreno realiza un viaje internacional junto a una delegación de ministros que incluirá China y Catar. Se informó que la visita a España queda postergada por la próxima elección del vicepresidente. El mandatario va a retornar al país el próximo 17 de diciembre. Aquí el detalle de su agenda. El lunes 10 de diciembre a las 21 horas con 30 de Ecuador, el presidente Lenín Moreno arribará a Pekín, China, para iniciar con esta gira internacional. A partir del martes 11 a las 4 de la mañana de Ecuador sostendrá una reunión con la delegación empresarial ecuatoriana. Media hora más tarde se producirá la reunión protocolar con los miembros del Consejo Chino para la Producción del Comercio Internacional. A las 4 y 50 participará de la inauguración de un foro de negocios. A las 22 horas de Ecuador colocará una ofrenda floral en el Monumento de los Héroes Caídos de la Revolución en la Plaza de Tiananmen, para posterior visitar el Museo Nacional. El miércoles 12 a las 4 y 15 sostendrá el primer encuentro con Jinping, presidente de la República Popular de China, en el Gran Salón. Y posteriormente se suscribirán varios instrumentos bilaterales, tras lo cual participará de un banquete oficial ofrecido por su par chino en el Salón Oeste del Palacio del Pueblo. El mismo día finalizará su jornada con entrevistas a medios internacionales y una reunión con CITIC, Corporación China. El jueves 13 la agenda continuará a las 3 horas de Ecuador con un encuentro con Li Qiyang, primer ministro de China, y a las 4 con Li San Su, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular de China. En cuanto a Qatar, la Secretaría Nacional de Comunicación se encuentra confirmando la agenda, y mediante un comunicado se informó que se posterga la visita a España, considerando el momento político que vive el país, ante la designación del nuevo vicepresidente de la República, por lo cual el retorno del presidente Lenín Moreno se establece para el próximo 17 de diciembre. César García, Telediario. El mundo conmemora hoy el Día de los Derechos Humanos y los 70 años de la Declaración Universal de dichos derechos. El canciller de la República, José Valencia, aseguró que para el gobierno ecuatoriano, la promoción de estos derechos es una de sus prioridades en materia de política exterior. Nuestra acción internacional aboga por un accionar multilateral a favor de la paz, la igualdad de género, la autodeterminación de los pueblos, la libre movilidad y por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la construcción de sociedades justas, inclusivas, pacíficas y sin discriminación. Ecuador ha ratificado las 18 convenciones internacionales fundamentales relativas a los derechos humanos, pero desde luego no basta con haberlas ratificado. El reto más grande es velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos y para ello el gobierno del presidente Lenín Moreno proyecta un claro espíritu de apertura, de diálogo para que los aportes se nutren de la formulación de políticas públicas en materia de derechos humanos. Y las principales preocupaciones de la Defensoría del Pueblo y la nueva Secretaría de Derechos Humanos gira en torno a los pueblos indígenas y la naturaleza, además de la violencia contra las mujeres. La concusión es la necesidad de crear un plan nacional para derechos humanos. Este 10 de diciembre se presentó la Secretaría de Derechos Humanos, que asume varias de las funciones del Ministerio de Justicia, según el decreto 560 firmado por el presidente de la República. Ernesto Pazmiño, ministro encargado de esta cartera, dio a conocer cuáles serán sus competencias. La protección integral de los derechos humanos será el eje vertebrador de la nueva Secretaría. La erradicación de la violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes. La protección a pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Y la última es el acceso efectivo a la justicia. Y con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, la defensora del pueblo Gina Benavides hizo público un mapa que muestra 495 tipos de vulneraciones a derechos, especialmente contra la naturaleza, poblaciones indígenas y la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, que está presente en todo el país. A ellos se une la situación de embarazos adolescentes, también situaciones de violación o incesto en niñas. Esta situación también ha venido con reportes constantes en las diferentes provincias de niveles de impunidad. Y aún con estos temas pendientes, Benavides reconoce avances en relación al gobierno anterior, los mismos que son valorados también por organizaciones internacionales como Human Rights Watch. Yo creo que lo que se vive en democracia en Ecuador en la actualidad es una de las pocas buenas noticias que tenemos en América Latina. Pero todavía hay grandes desafíos, pues preocupa que se limiten recursos. Las leyes generan y tienen necesidad de traducirse en políticas públicas. Una política pública sin presupuesto no es política pública. Políticas públicas. Todo el presupuesto estatal tiene que estar elaborado con enfoque de derechos. Además, para avanzar en esta materia se propone la creación de un plan nacional. Esta es una institucionalidad que lo vamos a construir entre todas y entre todos. Sofía Montoya, Telediario. Y colectivos sociales y organizaciones civiles consideran vital una nueva reforma a la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Consideran que la normativa debe otorgar más atribuciones a este organismo y ampliar su marco de protección a sectores de la sociedad. Los colectivos sociales reconocen que en Ecuador es necesario fortalecer la promoción de la participación ciudadana en la defensa de derechos. Y en ese sentido creen que la Defensoría del Pueblo tiene un rol fundamental. Porque actualmente lo que hay es unas atribuciones bastante restrictivas y limitadas. Hay simplemente exhortos en relación a hechos comprobables. Marco Pacheco, coordinador zonal 8 de la Defensoría del Pueblo, indica que diariamente este organismo recepta centenas de denuncias y reclamos de personas que consideran que sus derechos humanos están en riesgo o han sido vulnerados. Por ejemplo, aquí en el Guaya fundamentalmente se han detectado problemas de acceso a la salud, problemas de acceso y calidad de servicios públicos domiciliarios, agua, luz, teléfonos, problemas de asentamientos que han sido desalojados, problemas de contaminación ambiental, problemas de discriminación a poblaciones LSBTI, la Defensoría del Pueblo ubicado en el asunto de falta de acceso a medicinas, por ejemplo, está identificada también. En este último tema, los reclamos han sido interpuestos por la Red Nacional del Adulto Mayor, que en Ecuador está presente en ocho provincias y la integran cerca de 4 mil personas. Pues no hay medicina, no hay médicos especializados, pues bueno, pues la atención es irregular. Grupos de personas con discapacidad reconocen avances en la promulgación de políticas públicas desde el gobierno para la protección de sus derechos, pero también reclaman la vulneración de los mismos desde la sociedad. No hay medicina de pitar ciencia, un caso, una pastilla bien cara, y tenemos un compañero de Pilesse, todos los medios, las personas de Pilesse, no hay medicina. Son planteamientos que se dan en el marco de la conmemoración del 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas. César Eduarte, de Lediario. En el marco del Día de los Derechos Humanos, el Consejo de la Judicatura presentó el primer borrador del informe efectuado por la Mesa de la Verdad y Justicia en torno a casos de persecución política. 495 jueces y fiscales serán investigados por su presunta participación. El informe preliminar abarca 247 casos de presunta persecución política que fueron investigados en la Mesa por la Verdad y Justicia. De esa cifra, el 79% ocurrieron en hombres y el 21% en mujeres, destaca el presidente de la Mesa, Paul Jacome. Rafael Correa empieza a utilizar los tipos penales como agresión terrorista, terrorismo organizado, atentado contra la seguridad interior del Estado, entre otros. Empieza a ir construyendo ahí Rafael Correa un Estado víctima. Informe que visibiliza un patrón sistemático de persecución desde el Estado, detalla la vocal de la Judicatura, Angélica Porras. Ha tenido coordinación entre las diversas instancias del Estado. Esto no habría sido posible sin la metida de mano en la justicia. Con base en esta información, la Mesa solicitará al Consejo de la Judicatura investigue a 495 jueces y fiscales, quienes presuntamente habrían participado en estas persecuciones. Ahí, en la parte disciplinaria que desarrollará el Consejo de la Judicatura, los funcionarios judiciales, tanto jueces y fiscales, tendrán el respectivo derecho a la defensa. Si de esa investigación previa aparecen indicios de que realmente han cometido ilícitos, como al parecer ocurriría, se inicia ya el trámite disciplinario. Este informe preliminar se entregará a organizaciones de derechos humanos, universidades y víctimas, quienes hasta el 28 de diciembre podrán realizar observaciones. El documento final será presentado la tercera semana de enero. Olga Velasco, Telediario. Más de 200 candidatos a diferentes dignidades se han inscrito en el Consejo Nacional Electoral. Deben presentar un plan de trabajo que podrá ser elaborado a través de una plataforma tecnológica. Restan 11 días para el fin de las inscripciones de candidatos para las elecciones del 24 de marzo de 2019. Hasta este lunes, 221 postulantes estaban registrados en el organismo. Las provincias con el mayor número de candidaturas inscritas son Cañar, con 71, seguida de Guayas, con 57, Cotopaxi, 46, Napo, 14, Azuay, 10 y Pichincha, 2. Además, 208 organizaciones políticas han realizado los procesos de elecciones primarias, vigiladas por los delegados del organismo electoral. Apresurarse, pero hacerlo con responsabilidad, este proceso de primarias, para que en los últimos días no se saturen las oficinas, las delegaciones provinciales. Uno de los requisitos que deben cumplir los candidatos es la presentación de un plan de trabajo. De no tener el plan de trabajo, estarían impedidos a inscribir las candidatas. Por primera vez, el Instituto de la Democracia creó una guía virtual que permite la elaboración del documento. No es obligatorio, no es vinculante, pero creo que es una herramienta de mucho apoyo y muy útil para las organizaciones políticas. Presentar un plan de trabajo que esté armonizado con la política nacional y la política internacional. También tengan un componente de participación ciudadana. Sin embargo, los planes presentados no son vinculantes. El Consejo Nacional Electoral no es competente para llevar el seguimiento, sino al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los postulantes a las alcaldías y prefecturas deben presentar un plan de trabajo. Para las demás dignidades puede venir firmado por todos los aspirantes de la organización política. Lamentablemente hemos visto en los discursos, ya en campaña electoral, en las tarimas, de que un concejal ofrece obras, puentes, carreteras. Entonces, queremos mejorar la calidad de las propuestas. Valeria Villarroel, Telediario. Y desde el Consejo Nacional Electoral se afirma que la pretendida consulta popular en Quimsacocha sigue el trámite normal y que podría realizarse en el mes de marzo. Organizaciones opositoras a la minería hacen advertencias si no se desarrolla la misma. Es el propio consejero Luis Verde Soto quien informa que la consulta popular en Quimsacocha sigue los tiempos legales. El pleno del Consejo Nacional Electoral ratificó que no aceptaba la objeción a la consulta popular de Quimsacocha y que ya se encuentra en pleno encurso, no es verdad, pero obviamente quienes objetan esa consulta tienen recursos legales. Es decir, si se ajustan las fechas, la consulta se podría realizar en marzo conjuntamente con las elecciones seccionales. Movimientos opositores a la minería insistirán en las puertas del Consejo Nacional Electoral. Mañana estaremos en el CNE para pedir que se incorpore la séptima papeleta. Yacu Pérez, presidente de la ECO Arunari, advierte que de no dar paso a la consulta, la organización indígena tomará otras medidas. Sabiendo que estamos en un proceso muy delicado con la situación del diálogo con el gobierno, que está a punto de romperse el diálogo con el extractivismo. Mientras, la lectura desde el Frente Prominero de Azuayi es que lo que se busca es presionar a las autoridades. Vemos que hay una fuerza de estos grupos ambientalistas extremistas de querer imponer su voluntad a como dé lugar y eso no cabe en estas circunstancias. No hay soporte jurídico que avale los cobros de diezmos por parte de funcionarios designados o dé elección popular a sus trabajadores y afiliados a organizaciones políticas. Así lo confirma la normativa vigente y analistas. La Unidad de Investigación de los Medios Públicos trae este reportaje a fondo. Han pasado tres meses desde que Andrea Otreras, ex colaboradora de la asambleísta Karina Arteaga, dio a conocer exigencias de presuntos pagos para organizaciones políticas. Ella endosaba esos 400 dólares a los asesores, pero sale esa cuota a nombre de Karina Arteaga. Medardo Leas, doctor en jurisprudencia, explicó que no es legal el cobro obligatorio de contribuciones económicas a organizaciones políticas. Pero para que la legalidad funcione significa que primero tenga una persona jurídica, como es un partido político ya reconocido por el Consejo Nacional Electoral, y que todos esos aportes ingresen legalmente, o sea, ingresen directamente a las cuentas del partido. El Código de la Democracia destina todo un capítulo para hablar de la legalidad del financiamiento de las tiendas políticas. Las contribuciones que lleguen de afiliados, adherentes, actividades organizativas, militantes, inversiones, donaciones o legados, corresponde al financiamiento privado, pero según Leas, debe ser voluntario. Entre la voluntariedad y la obligación hay una muy gran diferencia. Según dijo Andrea Utreras, comunicadora y afectada por estos diezmos, los asambleístas cobraban aportes incluso si el funcionario no era militante de la agrupación política. En mi caso yo no era ni militante, ni adherente, ni simpatizante de Alianza País, yo estaba ahí prestando mis servicios profesionales. Para los analistas consultados, los delitos en los que han incurrido diferentes actores políticos por este tema giran en torno a la concusión. Que es un delito que, como usted conoce, no prescribe y es susceptible de ser juzgado, inclusive en ausencia. Es un hecho extremadamente grave. Pero este tipo de denuncias no son solo de ahora. Históricamente, actores políticos han aprovechado sus cargos para cobrar aportes para sus partidos. Jorge Acosta, ex titular del Tribunal Supremo Electoral, recordó dos casos emblema ocurridos en 2008. Destituimos al superintendente de compañías por aportes que se hacían vía descuento del rol de la superintendencia de compañías, de los funcionarios. Lo mismo ocurrió con el entonces alcalde de Tabacundo, del cantón Pedro Moncayo. Pero no solo los actores pueden ser responsables. De comprobarse que el movimiento infringió el Código de la Democracia en cualquiera de sus artículos, la sanción será contra el representante legal. Este martes analizaremos este tema y se revelará cuántos de los 16 partidos y movimientos políticos con alcance nacional cumplen con publicar en sus páginas web los ingresos que reciben. Suelen Granda, Telediario. Y la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, efectuó la transferencia de 40 millones de dólares al BIES. Este rubro es parte de la recuperación del capital invertido por el Banco del IES en el proyecto Toachipilatón a cargo de CELEC. El desembolso se realizó en menos de los 45 días de plazo establecidos en el acuerdo anunciado el pasado 31 de octubre. Según lo expresó la economista Eva García, gerente general del BIES, los 40 millones de dólares recuperados aportarán al financiamiento de los nuevos productos y servicios implementados por el banco en beneficio de los afiliados y jubilados. Y las nuevas autoridades de la cúpula militar serán posesionadas luego de la gira internacional del presidente Lenín Moreno. Este lunes, junto al ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, el jefe del comando conjunto y los comandantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas formaron parte de la tradicional ceremonia del Minuto Cívico. Es la primera actividad pública de quienes ahora conforman el alto mando de Fuerzas Armadas. El general de división Roque Moreira, jefe del comando conjunto de Fuerzas Armadas. El general de división Javier Pérez, en su calidad de comandante del ejército. El contraalmirante Darwin Jarrín, al comando de la Fuerza Naval. Y el brigadier general Mauricio Campuzano, al mando de la FAE, serán posicionados formalmente luego de la gira que el presidente Moreno cumple ahora mismo por China y Catar. Este lunes, las nuevas autoridades militares formaron parte de la ceremonia del Minuto Cívico que se realizó en el Ministerio de Defensa. El titular de esta cartera de Estado, Osvaldo Jarrín, destacó el liderazgo que deben infundir los nuevos comandantes a sus subordinados en el marco del respeto al marco normativo bajo los cuales se rigen las Fuerzas Armadas. Se necesita ética, transparencia, no solamente por convicción personal, por convicción colectiva, sino que la transparencia es la única forma de demostrar el cómo se es individual y colectivamente dentro de la institución militar. Liderazgo que vendrá de la mano de una férrea disciplina. Pero seremos inflexibles con quienes atentan contra su honor, con los que fomentan la indisciplina, con aquellos que mancillan nuestro uniforme. La ceremonia de posesión de las autoridades militares se desarrollará en los próximos días en el marco de una ceremonia militar. Javier Ceballos, Telediario. Benicio Fuentes y Andrés Otero presentan la obra Otra Vez Fausto durante la segunda temporada Teatro Muestras 2018, este lunes a las 19 horas en el Museo Municipal de Guayaquil. La entrada es gratuita. Archivo Romero es un río es una obra dirigida por Rafael Santi, ganadora de los fondos concursables y FAIC. Trata de la historia de una mujer de 70 años, su hija esquizofrénica y una nieta desaparecida. Se presenta este lunes a las 14 horas en el lobby del Teatro Espol en La Prosperina. Preguntas sin respuestas, misterio, intriga, secretos. Solo el detective más famoso del mundo podrá resolver los casos más complicados. No te pierdas sus aventuras en la serie ganadora de nueve premios Emmy, Sherlock. De lunes a viernes a las 18 horas, por Ecuador TV. Hace esta época un dulce momento con los caramelos, galletas y chocolates que tenemos para ti. Historias cotidianas de la realidad latinoamericana, crónicas, entrevistas y exploración a profundidad de varios temas. América Ahora, domingo 18 horas 30, por Ecuador TV. Cada semana, planifica una nueva aventura, descubriendo los tesoros naturales del Ecuador. Descubre playas, volcanes, bosques y mucho más. En el viaje de la semana, sábado y domingo, 7 horas 30 y 13 horas 30, por Ecuador TV. Calor intenso. Nieves perpetuas. Rutas extremas. La guía básica para sobrevivir y ser a prueba de todo. Sobreviviente. Con Bear Grylls. De lunes a viernes, 19 horas. Por Ecuador TV. Ideas diversas. Posiciones contrapuestas. Perspectivas diferentes. Nosotros nos enfocamos en los argumentos. Ustedes sacan las conclusiones. Blanco y negro. Todos los lunes a las 10 de la noche. Por Ecuador TV. Estamos de regreso con más noticias. La capacitación y la constancia son claves para emprender una actividad comercial. A continuación, conoceremos cómo una mujer con discapacidad visual se motivó a tener su negocio propio. Laura Chávez es una guayaquileña de 41 años. Quedó ciega hace 16 a causa de una glaucoma. Pero eso no ha sido impedimento para realizar algunas actividades que le han permitido desarrollar nuevas habilidades. Acá en la boutique, algo de ventas, algo de publicidad. También estoy en el centro de apoyo donde forma parte de un emprendimiento de bombones de chocolate. También pertenezco a un grupo de danza, el grupo de danza Nayara, que es por ahora el único grupo de personas con discapacidad visual y también inclusivo. La venta de ropa y calzado femenino fue una idea que nació en la familia y que se ha consolidado para fortalecer su emprendimiento. El hecho de ser ciegos o ciegas no dejamos, en el caso de las mujeres, ser coquetas, ser vanidosas, de pensar y de querer estar a la moda. Porque algo que influye mucho es que como te ven, te trato. Laura dice que nada fue fácil al inicio y más aún cuando hay discapacidad de por medio o alguna limitante. Pero tampoco imposible. Bueno, es una lucha constante, es algo que es cuestión de perseverancia, pero el emprendedor siempre hay que tener dos cosas claves. Tener claro de que siempre hay que capacitarse, tener paciencia, ponerle un toque de amor a lo que tú haces, aún con una condición que no es un límite. Simplemente uno tiene que tratar de buscar oportunidades para poder salir adelante. Los artículos que comercializa Laura son fabricados con mano de obra ecuatoriana, apoyando al comercio justo y promoviendo empleos directos e indirectos. Guadalupe Ayobí, Telediario. Y cada día las mujeres emprendedoras se suman como aporte al desarrollo productivo del país. La mayoría son amas de casa que hoy se preparan profesionalmente para poder administrar sus pequeños negocios. Cerca del 70% de las tiendas en el país están en manos de mujeres, lo que las proyecta como líderes de negocios sostenibles, aportando a mejorar la calidad de vida de cientos de familias. Porque iniciar y mantener un negocio no es fácil, porque es por medio de su trabajo que están dinamizando la economía, porque también están fomentando el empleo. De valorarnos y sacarnos un estigma de que la gente piensa que somos tenderitas, pero no lo somos. Ya ellos nos han ayudado a decir, pensar, nosotros somos microempresarios. Forman parte del programa Creciendo por un Sueño, que impulsa a la empresa privada y al municipio de Guayaquil con la colaboración del SECAP. Hoy día ustedes se graduan y lo que hay realmente es pulido esos conocimientos para que ustedes puedan manejar esa tienda como unas grandes empresas. El capital del siglo XXI es el conocimiento. Y dentro de la innovación están estas tablets que ustedes están recibiendo hoy día. Más de 2.000 mujeres recibieron capacitación en administración de negocios. Además, accedieron a medias becas para sus hijos o nietos y la remodelación de sus tiendas. Aprender a llevar el inventario, aprender a llevar los gastos y tener más conocimiento en lo que es el trato al cliente, en cómo poder ganar más clientela. El proyecto, que ya es una realidad en Quito, Guayaquil y Machala, espera alcanzar en el 2020 a 15.000 beneficiarias a nivel nacional. Mariuxi Buenaño, Telediario. Y el convento de San Francisco se inauguró la decimosegunda exposición de pesebres. Este año predomina la presentación de obras elaboradas con material reciclado. 63 recreaciones del nacimiento de Cristo deleitaron a quienes se dieron cita a esta propuesta que se atenderá hasta el próximo 9 de enero. La creatividad de los artistas sale a relucir en cada Belén que se exhibe desde este 9 de diciembre en el convento de San Francisco. Son 63 obras seleccionadas este año en donde predominan los materiales reciclados. Le mimetizan un poco con la pintura, es por eso que muchos no se lo ven. El más notorio es el de yute, el del pelo del choclo. Este nacimiento choneño usa la hoja de plátano para sus figuras, mientras que este otro se basa en el yute como materia prima para dar vida a las figuras de Jesús, María, José y otros personajes que recrean el nacimiento de Cristo. Esto es hermoso, definitivamente yo soy una persona muy católica y realmente esto de la exposición de los Belénes es algo muy grandioso, algo magistral. Estamos viendo también porque así mismo hemos creado a nosotros ideas para nuestro nacimiento y más o menos vemos parecido, no a la perfección, pero cosas chiquitas. La obra central fue construida por el Fray Víctor Pupiales, director del Museo de San Francisco y se inspira en una comunidad caranqui ubicada en Imbabura, usando imágenes del convento revestidas de los trajes típicos de la serranía nacional. En la actualidad se está perdiendo ya totalmente eso, solo utilizan ya las personas ya de unos 80 años en adelante, ya no lo utilizan más. Entonces me pareció interesante ponerlo a vista del público. También hay pesebres que usan la raíz de los árboles, cartón, espuma flex, en fin, todas sublimes presentaciones que engalanan esta décimo segunda edición que está abierta al público. El costo pues es de tres dólares, pero no es que vienen solo acá, tiene oportunidad de visitar todo el Museo Franciscano. Venga y comparte en familia para apreciar este atractivo que forma parte de la temporada navideña. César García, Telediario. Y a dos semanas para que se acabe el 2018 y la época es aprovechada por los artesanos de Guayaquil para elaborar y exhibir los tradicionales años viejos en la conocida calle 6 de Marzo. Los hay de todo tipo, tamaño, temática y precio. Los denominados gigantes de papel y cartón se toman de a poco la tradicional calle 6 de Marzo del sur de Guayaquil. Están en cada esquina y en la mayoría de los casos, sus colores, formas y diseños atraen la atención de todo el que pasa, ya sea a pie o en vehículo. ¿Cuántos años viejos se está llevando? Cinco, cinco. ¿Por qué tantos? O sea, todos los años uno ya tiene esa tradición de llevar esos viejos, ya todos los años ya no pierde esa costumbre. Felicidad a todas esas personas que tienen ánimo de salir adelante con esfuerzo de su trabajo, pues nosotros tenemos que apoyarle. Para Freddy Alarcón, hacer monigotes obedece a una tradición de casi 20 años. En la acera de su casa exhibe más de 30 creaciones, en las que se incluyen personajes relacionados con la vida política y con hechos suscitados en este año. Es como en antes, viene un señor y me pregunta, hizo la vicepresidenta, le digo, no he hecho porque recién nomás la sacaron del cargo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, solamente he hecho nomás a Gapito y a Glam nomás. En otras cuadras, estos años viejos permiten a sus creadores percibir algunos dólares de quienes quieren tomarse una fotografía y guardar un recuerdo de personajes como la abuela Coco, perteneciente a una de las películas más taquilleras de este 2018. Y la 6 de marzo es el lugar ideal para que todos vengan a tomarse fotos con sus personajes favoritos. Si usted se compra este monigote, ¿lo quemara para fin de año? En realidad no. Es así como la tradicional 6 de marzo, conocida popularmente como la calle de los años viejos, se llena nuevamente de color, reactivando también el comercio de quienes usan sus portales y saguanes como vitrinas para exhibir sus destrezas y habilidades. César Eduarte, Telediario. La Parada del Pacífico fue sede del primer festival de cultura afroecuatoriano-brasilero, Capoeira Fest. La actividad fue auspiciada por la municipalidad a través del programa Guayaquil es mi destino. Fue una exhibición de lo que ha representado la Unión de la Cultura Afroecuatoriano-Brasilero y el beneficio que ha representado en nuestro país, ya que se desarrollan esfuerzos para beneficio de los más pequeños, quienes aprenden aspectos positivos, como el principal arte marcial de los brasileños. Desde hace más de 10 años está en el país trabajando, básicamente con los niños de las zonas vulnerables de la ciudad. Capoeira Fest reunió el arte, la música, danza y gastronomía, de dos países hermanos que tienen mucho en común, según los organizadores de la feria. La Constitución recalca las similitudes que tenemos con la cultura afro, tanto sea como afro-brasilera, que es lo que se trata la capoeira y todas las danzas que se van a ver a continuación. La Constitución habla de la interculturalidad y la plurinacionalidad y nosotros, como buenos hermanos ecuatorianos, debemos conocer de todos y para todos. La exhibición se realizó en la Plaza Cívica del Parque Forestal, al sur de Goyaquil, durante todo el fin de semana. Alfonso Reyes, Cruzati, Telediario. Revisamos más temas. La Agencia Nacional de Tránsito de la provincia de El Oro anunció el incremento de controles ante los últimos enfrentamientos entre transportistas legales e ilegales en los cantones Santa Rosa y Machala. Una riña entre transportistas formales e ilegales por ganar la movilidad de la ciudadanía desató varios enfrentamientos entre estos gremios en los cantones de Machala y Santa Rosa. Todos necesitamos trabajar, todos necesitamos salir adelante, nosotros todos necesitamos llevar el pan de cada día a la casa. Entonces, ellos qué más recurren, nos buscan a nosotros porque le damos economía y le damos más seguridad. Por su parte, los transportistas legales exigen la regularización del otro gremio para que la competencia por los pasajeros sea justa. El trabajo tiene que ser para todos, pero organizado, legalmente, como nosotros lo hacemos. Ante esto, la Agencia Nacional de Tránsito anuncia más controles contra la informalidad. Ya los tenemos inclusive, los tenemos ya identificados, ya están ellos perfilados, ya se los conoce. Entonces, en un momento dado, llegan a un control y automáticamente se les hace la respectiva revisión. Existen varios pedidos de cooperativas para su formalización, pero es el municipio el encargado de regularlo, bajo un estudio de factibilidad. Un estudio técnico certero que arroje cuál es la demanda insatisfecha frente a una oferta de personas que quieren trabajar en el taxi. Mientras tanto, en el Cantón Santa Rosa, transportistas ilegales realizaron una protesta exigiendo el libre trabajo. No sé cuáles sean las pautas que nos pueden dar, ya que en la Constitución está clara el derecho al trabajo. Maritza Castillo, Telediario. Hoy, la hija de Karim está muy enferma. Azul, ¿qué fue lo que te pasó? Mamá, me duele. Karim, dime dónde te duele. Me duele todo el cuerpo. Zeynette se entera que Eje está en casa de Lale. ¿Sabes dónde está el padre de tu hijo? Con su ex esposa. Están juntos ahora. No puede ser. Lo vi con mis propios ojos, Zeynette. Mi último deseo. Hoy, 21 horas, por Ecuador TV. ¿Y el informe está listo? Eso es un bolazo. Están hablando del partido de ayer. No sé cuánto quedó. Lo que sí sé es que el número 10 se rasura las piernas. Además, tiene un tatuaje en el antebrazo con el nombre de su hijo. Que a mí personalmente no me encanta. Pero, ¿qué? ¿Ustedes no ven el fútbol en HD? Hay detalles que solo ves en HD. Cámbiate al plan HD de CNT y recibe cero costo de renta e instalación de equipos. CNT. Cada noche, no solo traemos la noticia. Que traemos a quienes son participantes de la misma. Entrevistas de importancia sobre las coyunturas del momento. Investigación. Frontalidad. Información veraz. Imparcialidad ante los hechos. Si es noticia, está en Telediato. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Por Ecuador TV. Noticias. Política. Cultura. Actualidad. Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Enfoque mundial. Todos los sábados a las 21 horas. Por Ecuador TV. Voy a cuidarte por las noches. Voy a amarte sin reproches. Te voy a extrañar. Comparte la emoción. 105.3. Pública FM. Para renunciar. No hay nadie más. A las 14 horas en Fanático. Tendremos todos los detalles que dejó el Campeonato Nacional. Además, River campeón de América y el título obtenido en España. Definitivamente todos los ecos de lo que dejó el fin de semana y lo que se viene. La gran final entre Melec y Liga el día miércoles de la primera en el Estadio Capul. Esto y más en Fanático. Los esperamos. Regresamos con más informaciones. Contamos. Movimientos sociales, sindicatos y organizaciones estudiantiles se manifiestan en las calles de Buenos Aires, Argentina y de otras ciudades del país contra las políticas neoliberales del presidente Mauricio Macri. Y denuncian los índices con los que culminan este 2018. Balances internacionales califican a este como el peor año para la economía argentina al sufrir una fuerte depreciación de la moneda, altos niveles de desempleo e inflación. Esto a cumplirse tres años del mandato de Macri. Alrededor de 20 millones de personas a lo largo del suroeste de Estados Unidos se ven afectadas por la fuerte tormenta invernal Diego. Lluvias constantes y caída de nieve de entre 5 y 20 pulgadas de altura provocaron la cancelación de más de 1.800 vuelos. Además, el fin de semana se registró una importante FAD eléctrica que dejó sin energía los hogares de más de 350 mil personas en varios estados de ese país. Las autoridades recomendaron a los habitantes no salir de sus viviendas durante estos días. Y luego de cuatro semanas de protestas en Francia contra la subida del precio de los combustibles, el presidente Emmanuel Macron se va a dirigir esta tarde a sus compatriotas para dar a conocer las medidas económicas que aplicará a su gobierno. Según la prensa local, se incluyen rebajas de impuestos que ya estaban previstas y la eliminación de contribuciones sociales por las horas suplementarias trabajadas. Más de 150 países firmaron el primer Pacto Mundial sobre Migraciones. El pacto es patrocinado por la ONU y busca permitir a los países que se han adherido a este proceso tengan la posibilidad de evitar incidentes como la trata de personas y generar mayores espacios de inclusión a migrantes. El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la Organización de Naciones Unidas fue aprobado en la cumbre que se celebra en Marruecos. Entre llamamientos a una cooperación multilateral para fomentar un fenómeno de dimensión global. La aprobación fue por la aclaración durante la sesión plenaria presidida por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, María Fernández Pinoza, y Nasser Burrita, el ministro de Relaciones Exteriores de Marruecos, país anfitrión de la conferencia. Hemos decidido establecer la Red de las Naciones Unidas sobre Migración y esto movilizará toda nuestra capacidad para apoyar a los miembros en este trabajo fundamental. El pacto no vinculante recoge principios de defensa de los derechos humanos de los niños, reconocimiento de la soberanía nacional y enumera propuestas para ayudar a los países a enfrentar las migraciones, como el intercambio de información y de experiencia o de la integración de los migrantes. En julio, todos los 193 miembros de la ONU, excepto Estados Unidos, concluyeron el llamado Pacto Mundial para una migración segura y tener el mejor manejo de la migración. Fernanda de la Bastida, Telediario. ¿Sabían que hace 40 años la capital del Ecuador fue reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad? Y no por nada, Quito está lleno de lugares mágicos, comida deliciosa, gente interesante, arte, cultura y además historia. He recorrido esta bella ciudad durante 12 días para festejar con ustedes su patrimonio. La ciudad de Quito me fascina. No te pierdas de esta expedición en Quito, 4012. ¡Qué madre, ya te he visto en la tele! Todos los sábados a las 20 o a las 30, aquí, por Ecuador TV. Forma parte de nuestro Club de Suscriptores de Diario El Telégrafo, por 13,90 dólares mensuales. Benefíciate de descuentos especiales en establecimientos aliados a nivel nacional. Club de Suscriptores El Telégrafo, porque estar bien informado tiene más de un beneficio. Noticias, política, cultura, actualidad. Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Enfoque Mundial. Todos los sábados a las 21 horas. Por Ecuador TV. El Telégrafo, porque estar bien informado tiene más de un beneficio. Preguntas sin respuestas, misterio, intriga, secretos. Solo el detective más famoso del mundo podrá resolver los casos más complicados. No te pierdas sus aventuras. En la serie ganadora de nueve premios Emmy, Sherlock. De lunes a viernes a las 18 horas. Por Ecuador TV. Historias cotidianas de la realidad latinoamericana. Crónicas, entrevistas. Y exploración a profundidad de varios temas. América Ahora. Domingo 18 horas 30. Por Ecuador TV. Calor intenso. Calor intenso. Nieves perpetuas. Rutas extremas. La guía básica para sobrevivir. Y ser a prueba de todo. Sobreviviente. Con Bear Grylls. De lunes a viernes 19 horas. Por Ecuador TV. El campeonato ecuatoriano de fútbol. Y va a haber final. Esto se definió justamente el pasado fin de semana. Con la victoria del club Sport M Liga ante el técnico universitario. Y el empate de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Vamos a escuchar primero la palabra de los protagonistas azules. Que se preparan para el choque de ida. Que se disputará este día miércoles. A partir de las 20 horas en el estadio George Capwell. En cuanto a los jugadores que estaban condicionados. Lo que fuimos trabajando con ellos y con el plantel. Es de poder abordar lo que teníamos por delante. Es decir, había que ir resolviendo partido tras partido. Y bueno, que esos jugadores no se manifiesten y se expresen pensando en esa limitación. En ese condicionamiento. De hecho, los jugadores pudieron tener una muy buena producción a mi entender. Yo creo que la instancia seguramente va a demandar otras exigencias. En relación a lo que fueron los antecedentes con Liga. ¿Qué cosas pueden modificarse? Francamente lo veremos en el campo de juego. Y Liga entrena hoy en horas de la tarde. Con la novedad de que Gastón Rodríguez no continúa en el conjunto albo. El uruguayo salió bastante molesto después de la variante que realizara el técnico Pablo Repeto en el partido ante el Delfín. Ni siquiera se quedó hasta que finaliza el compromiso. Abandonó el estadio, se llevó sus cosas y por lo tanto ha sido separado ya del conjunto albo. Sin embargo, ya que yo también hay expectativa por parte de los hinchas. Por conocer cuándo van a salir las entradas a la venta. Bueno, los superhinchas pueden hacerlo ya o pudieron hacerlo desde el día sábado cada uno de los trámites para acceder a las mismas. Quienes no son superhinchas, hay la expectativa de que salgan entre miércoles o jueves las entradas para el compromiso que se disputará el domingo. Todavía el horario está por confirmar. Se hablaba en primera instancia de que serían las 12 horas del día domingo, pero esto hay que ratificarlo en las próximas horas. Escuchamos la palabra de los amigos. No, yo creo que la presión es para todos, para los dos equipos. En el ELE de los últimos cinco campeonatos ganó cuatro. Y seguramente tiene la obligación por esos últimos torneos y nosotros por la historia del club. Somos dos equipos grandes que nos vamos a enfrentar. Y los dos, cuando empieza el año, si vos decís vas a ser segundo, ninguno quiere. Y no nos interesa, lo que nos interesa es ganar. Sí, es verdad que los dos estamos clasificados a la Copa Libertadores, que es algo importante que se ha logrado. Pero venía a hablar que vamos por todo y hay que jugarlo con todo. Hay que tener la personalidad y el carácter para encargar estas finales con el máximo que podamos dar cada uno de los que estamos en Liga. Muy bien, y estos son los clasificados a la Copa Libertadores. Y el partido de vuelta el día sábado a partir de las 12 horas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Cambiamos de disciplina deportiva porque vamos a ver las demociones del 4x4 que se dieron en el kilómetro 40 vía Achone. El piloto del Carmen al mando del 4x4, 8.90 Miguel Vera ganó la final del nacional 4x4 extremo que se desarrolló en la pista del kilómetro 40 vía Achone. En un duelo espectacular con el piloto mazónico Chismán Rojas, que ocupó el segundo lugar en esta competición al mando del bólido 6.8. Sin embargo, fue suficiente para lograr el título de campeón con 73 puntos, superando con dos puntos al manavista Miguel Vera, que alcanzó 71 unidades en cuatro carreras decisorias en las tres regiones. Tercero se ubicó en la carrera y el campeonato en la máquina número 44 de Santo Domingo de los Colorados al mando del bólido Vargas, que sumó un total de 60 puntos. Escuchamos. Creo que este campeonato se lo dedico a toda la Amazonía, a mi familia, a mi gente, a la regional Sierra, a Sucumbíos, al Coca y a Pato Sely, que un campeonato se lo debía a él. Ganamos con Ñeque, con Pura, con esto que tenemos en la Amazonía, con ese corazón adentro. Una pista durísima, durísima. Todo se dio como debía darse. Manejamos siempre la carrera. Sabíamos que Miguel Vera iba a tirar a matar todo y eso lo teníamos previsto. Entonces, si él se iba, estaba adentro de lo previsto. Primeramente, agradecer a Dios por este logro de hoy día. La gente, un equipo, esto no se puede. Contento por ese equipo, por ese equipo de abasto que me apoyó de principio a fin. Mi familia, mi esposa, mi hijo, esta carrera va dedicada para mi hijo, el menor, que hoy está de cumpleaños y para toda mi familia, la gente del Carmen. 15 dólares la general, 25 la tribuna y 50 el palco son los precios que ha establecido Liga Deportivo Universitario de Quito. Quien anunció que dependerá de si su hinchada llena toda la Casa Blanca para dar entradas o no al conjunto eléctrico. Claro que sí, Edu. Muchas gracias por la información deportiva compartida. Noticias positivas en el ámbito deportivo, pero vamos a seguir revisando otras informaciones. Así es, les contamos que por primera vez en Guayaquil se llevó a cabo el World Holiday Parade, evento en el que globos gigantes desfilan por las calles. Centenares de personas se apostaron a lo largo del malecón Simón Bolívar para presenciar el recorrido. Hacia el cielo se dirigieron las miradas de quienes transitaron este domingo por el centro de Guayaquil. Muy bonito, por primera vez en nuestro país se ve hermoso esto. Vengo con mis hijos, mi hermana, venimos de Cuenca especialmente a ver el video, el especial. En Garfield vimos un platillo volador, una estrella, pudimos coger algo de las tiras y ahora viendo lo más importante que viene el carro Papá Noel. El World Holiday Parade se convirtió en el primer desfile de globos gigantes hecho en el puerto principal. Lo conformaron 30 globos que fueron manejados por 500 estudiantes, acompañados de otros 300 personajes navideños, academias de danza, instituciones educativas, bastoneras, cheerleaders y seis carros musicales. Y nosotros lo que estamos prestos es a seguir dando espectáculos de esta naturaleza que se convierten en actos oficiales de Guayaquil. El recorrido inició en el malecón Simón Bolívar y Tomás Martínez hasta la avenida Olmedo a lo largo de dos kilómetros. En total participaron 1.125 personas. Tres meses de arduo trabajo, logística, preparación, conexiones con el municipio para que podamos utilizar las calles, para que podamos utilizar las vías. El propósito de la empresa pública municipal de Guayaquil es que este desfile se institucionalice a fin de que se convierta en una tradición navideña en el puerto principal. César Eduarte, Telediario. Excelente, realmente un atractivo para todas las personas, ¿no? Así como se realiza también el Thanksgiving en Nueva York, en las calles de Nueva York, Guayaquil también tiene su desfile, su pareja. Muy similar, así es. Así que la ciudadanía guayaquileña pudo disfrutar de este espectáculo en compañía de sus familias, de sus seres queridos. Un espectáculo digno para la ciudad de Guayaquil. Excelente, así finalizamos. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias a todos, no olviden acompañarnos a las 19 horas en el microinformativo y a las 20 horas en Telediario Estelar. Feliz tarde a todos. Buenas tardes.